¿Está buscando más seguridad, más tecnología y más espacio para ayudarle con su estilo de vida tan ocupado? Entonces, el nuevo Hyundai Santa Fe 2016 es el SUV para usted. Cuando se trata de proteger a usted y su familia, el Santa Fe ofrece todos los elementos esenciales, como 7 bolsas de aire estándar, control electrónico de estabilidad y detección de punto ciego. Visita Crown Hyundai hoy mismo. Gracias.